El gobierno dominicano que a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañados de miembros de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, ha sacado de las calles más de 9.400.000 gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias controladas. Estas cifras superan los cuatro años previo al año 2020, donde solo se ocuparon 1.600.000 gramos de distintas drogas, lo que representa un antes y un después en el combate contra el microtráfico en barrios y provincias de todo el país, según informó el Ministerio de Interior y Policía y la DNCD. Durante estas acciones también se han decomisado unos 60 millones de pesos, más de 500.000 dólares, 600 armas de fuego de distintos calibres y se han apresado aproximadamente a 69.000 personas, el 90% dominicano y el resto extranjero. También se han incautado 200 chalecos antibalas, 256 radios de comunicación, 500 balanzas y múltiples evidencias utilizadas por el microtráfico en todo el territorio nacional. La mayoría de los detenidos, según informó el Ministerio de Interior y Policía y la DNCD, tienen edades que oscilan entre los 18 y 33 años de edad. En muchos de los casos, los detenidos son reincidentes en violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Estas operaciones se han concentrado en barrios de la capital, Santiago, en la zona este y sur, donde se tienen informaciones sobre grupos dedicados a este tipo de ilícitos. También las denuncias que recibe la Policía Nacional y la DNCD a través de distintos canales, como sus líneas de denuncias y su aplicación digital denominada Sociedad Empoderada, reporta. El gobierno ha incautado más de 9 millones de gramos al microtráfico. Cantidad incautada supera 7 veces la incautada en los últimos 4 años previos a la presente gestión. El gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Control de Droga y la Policía Nacional, apoyado por miembros del Ministerio Público, han sacado de las calles más de 9 millones de gramos de diferentes tipos de drogas. Esas cifras superan significativamente los 4 años previos al año 2020, donde solo se ocuparon 1.600.000 gramos de diferentes tipos de drogas, lo que representa un antes y un después en el combate contra el microtráfico en barrios y todas las provincias de la geografía nacional. Durante estas acciones también se han decomisado unos 60 millones de pesos y más de 500.000 dólares, lo que impacta drásticamente a las organizaciones criminales, porque ustedes saben que el crimen organizado sin recursos no puede operar. También se han incautado cientos de chalecos, antibalas, más de 60 balanzas y otros utensilios utilizados por el microtráfico. La mayoría de los detenidos, en total más de 69.000 detenidos en la presente gestión, los detenidos en la presente gestión,